Hay un lleno total de la plaza de Bolívar diciéndole no a Petro y a sus reformas. Aquí estamos todos. Los colombianos de bien le decimos no a Petro y a sus reformas. Pueden observar que hay un lleno total. Los noticieros tal vez no lo muestren, porque no les conviene.